Hola, ¿cómo están? Bueno, acá vengo a sentarme, a disfrutar del Festival de Cosquín, Tranquilite. Así que vamos a ver cómo empieza esto. Hola, Cosquín. Bienvenido a la tierra del canto y de los sueños. Dios bendiga a nuestra Argentina. Ahora haremos una pregaria de agradecimiento y de súplica al Dios misericordioso. Padre, Dios creador y sustentador de todas las cosas, en este tiempo de pandemia estuvimos aislados, pero no desunidos. Está empezando con una oración, si a mí mal no me parece. Pero bueno, vamos a seguir a ver si yo estoy con alguna duda, a ver qué estará pasando por acá. Estuvimos encerrados, pero no indiferente al sufrimiento del pueblo. Hemos experimentado tu fuerza y tu consuelo, que nos impulsó a no bajar los brazos y a soñar con este momento. El del reencuentro, con tantos rostros y tantas tonadas, de los cuatro extremos de la patria y más allá. Bueno, bueno, bueno. Sí, así está empezando el Festival de Cosquín. O así empezó. El folclore no es propiedad de nadie. Es más, todas las etnias son parte del folclore. Por consiguiente, todas las creencias y las no creencias y todo es parte del folclore. Pero parece que se siguen repitiendo algunas cosas como en los viejos tiempos. Ahora vamos a seguir un poquito más. Padre fuente de toda vida, que este tiempo de prueba, tiempo para profundizar raíces, más que de desplegar follaje, saque lo mejor y lo más noble de nosotros, los seres humanos. Padre de Jesucristo, nuestro Señor y hermano y amigo, en el camino algunos debieron dejarnos para irse con vos. Pero este dolor... Se me va a atorar el mate, se me va a atorar el mate. Bueno. No solamente que se trata de utilizar al folclore con la religión para decir, nosotros somos así. Esto también hay que tenerlo bien en cuenta. Estos festivales son parte de... Están bancados por los estados, por el estado. Ahora vamos a estar poniendo por acá todas las personitas que bancan el festival. Y se sigue replicando esto del estado junto a la religión. Por eso seguimos pidiendo por una iglesia y estado de asuntos separados, un estado laico. Seguimos pidiendo exactamente eso. No puede ser que en un festival que es como emblemático del folclore. Yo no estoy a favor de que se cancela el festival, al contrario. Muchas personas que tienen ganas de ir a ese festival, muchos artistas viven del festival, pero no puede ser que desde el estado sigan pasando estas cosas. Esto, además, se transmite por la televisión pública y horario central. Se ha estado continuando, replicando estas cosas. No debería estar más rondo. Se paran sobre un escenario que se llaman Atahualpa y Chupán, que alguien se cuestionaba estas situaciones también. Muchos pueblos originarios, siempre en el folclore hablamos de pueblos originarios. Lo escuchaban este festival desde la conducción, hablar de la Pachamama como si fuera una virgen. O sea, se continúan tergiversando las situaciones y se sigue haciendo siempre lo mismo, desde el estado, desde la simbología, tomarlo nacional, tomar como nuestra identidad una sola religión y excluyendo a la Pachamama. Por eso queremos cuidar con más decisión tu creación. Pero principalmente el estado es quien vanta los festivales y no puede ser que esto siga pasando. Hemos comentado la vida, no puede ser que esto se siga respigando. No voy a dejar hasta el final, pero gracias por estar. Y creo que todos imaginamos cómo va a continuar, pero bueno, creo que hay que ver el triunfo de la paz. Que el amor de Dios Padre, la gracia de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo llene de consuelo, traiga paz y esperanza a todos los corazones heridos. Para pedir la ayuda de Dios durante estas nueve lunas, invitamos al que desea ponerse de pie para rezar juntos el Padre Nuestro, la oración que nos identifica como hermanos. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No creo que tenga que aclararlo, pero no es que te ponga de la paz. No te ponga de la paz. Es que sí, ponga una religión como el símbolo de una nación. No nos dejen caer en la habitación y librarnos de malos. ¡Amén! ¡Que comience la fiesta! Están dentro del ser nacional, constituyen el ser nacional. Y esto avalado por los estados, bancado económicamente por los estados, pues sabemos que se sigue pagando. Y si no quedan claros que esto está a favor de una construcción de un ser nacional, que es lo que venimos criticando hace mucho, que creo que desde el folclore se puede hacer mucho, porque el folclore ataca al ser nacional. Veamos cómo continúa el festival después de la oración. Y creo que todos no sabíamos cómo ir a la construcción. O sea, esto es básicamente lo que venimos hablando. Como se construye un ser nacional, desde los estados, para unas pocas personas, y se utiliza los folclores. Están hechos con todas las personas, con todas las técnicas, con influencia de todas las inmigraciones, con sus religios sociales o no, para construir una... generalmente... Bueno, que ya sabemos, y las personas que quedan por fuera de esta construcción, no van a... no son... pero bueno... Obviamente que no hay culpa de las apostasitas, pero... es una prosperidad de la prevención del festival. Y repito de esto, es todo, y les he estado sin voz de su lado, y el Estado de la Iglesia.